Bueno, primero que nada agradecer al Comité Olímpico y a todas las personas que nos apoyan, mi equipo allá que está pendiente Constructor de Azumbo, Iniciatos Specialist y agradecer a todos los chicos que estuvieron ahí empujando y bueno, la verdad que una carrera bastante dura tuve una buena salida, ahí en la segunda vez que pasamos el Star Loop cometí un error y me caí, pero perdí la rueda de los punteros y bueno, tocó remontar y bueno, alcancé un... Bueno, yo creo que esto ha sido una carrera de las más duras que he hecho una carrera donde el sol estaba demasiado caliente era una pista rápida con pechos cortos y muy duros puedo decir que en las primeras tres vueltas del circuito no me sentía nada bien no era yo, sentía las piernas muy débiles estaba un poco como... no sé, no me sentía como en ritmo de competencia y las dos últimas vueltas, aquí donde no tenía, me empecé a sentir un poquito bien nunca dejé de tomar agua, de comer y me empecé a recuperar y aceleré a hacer las dos últimas vueltas a tope con mucho coraje para tratar de remontar en ese momento ya de noveno y al final logré terminar la posición quinta que creo que nosotros queríamos una medalla venimos aquí por una medalla no salió, pero bueno, pudimos hacer cuartos y quintos cuarto lugar